Todos los jueves llega la diversión en Ponleplay Temas, chismecito, música y muchas entrevistas Ya se las saben, no se lo pueden perder todos los jueves a las 8 de la noche por Televí Ponleplay Señoras y señores, chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí a su programa Ponleplay Hoy tenemos un programa buenísimo porque tenemos invitados el día de hoy Hay coronas brillosas el día de hoy, aparte también tenemos una invitada que nos va a hablar un poquito de este emprendimiento De los animalitos, para todos los amantes de los animalitos Quédense con nosotros porque esto va a estar buenísimo Aparte de todo, también tenemos los Chilutips, ¿verdad? Cosas que nos van a poder funcionar para pues tener una piel más bonita Y también dermatitis o cosas o problemas de la piel que también tenemos que estar conscientes de eso Regresamos porque esto está buenísimo, no se despeguen porque esto es Ponleplay Señoras y señores, ¿verdad? chicos y chicas Oigan, tenemos una invitada muy buena el día de hoy Porque quiero presentarla como se merece Literalmente es una de las pioneras, ¿verdad? también de este programa Estuvo con nosotros, claramente tuvo otros proyectos, se fue a hacer más cosas Y precisamente uno de los proyectos en los que está en este preciso momento Y que pues obviamente es participante directamente de Miss Petit Tlaxcala Mi queridísima Rubí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Gracias, gracias Se ve que no nos aman aquí ¿Verdad? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias por la invitación, muy contenta de ver a ustedes Mira, hasta te recibieron con cuetes y proteína y todo Hasta con flores y globos y todo eso, digo, guau, sí me extrañaban, ¿eh? Me perdí un ratito, pero pues ya estamos ¿Un ratito? ¿Un ratote, mija? Sí Pero mira, regresaste y con corona brillosa Ya ven Oye, ¿sí pesa? Un poquito, ¿quieres sentir? No, 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 que si me la pongo, no, no, mira eso Bueno, ahorita me la prestas mejor Bueno, ahorita se la prestamos para que sí, ¿qué tal? Sí pesa Exactamente, al otro lado me van a decir que soy Lord Farquaad y no Sí me va Oye, cuéntame un poquito de cómo surgió esto Cómo es que entraste a Miss Petit Tlaxcala Ya decía, por la Tlaxcala Y ahí, ¿cómo fue el proyecto? Mira, bueno, yo desde pequeña veía el programa de Miss Universo Entonces, pues desde pequeña me gustó mucho esto Pero no tenía como que la noción de entrar a una academia O sea, no conocía todo ese ámbito, ¿no? Gracias a lo de, ¿cómo se llama? A que estaba trabajando en el programa Poliplay y todo eso Pues obviamente conocí muchas personas y todo eso Y me invitaron Entonces yo tenía como que miedo porque yo dije Sí, puedo entrar a eso Dije, no sé Entonces estaba como que sí, no No, no Entonces, da la casualidad que en el año pasado No me acuerdo muy bien qué ves Este, pues conocí a Gio Giovanni Tiene la casa de las reinas Este que está ubicado aquí en Puebla Entonces yo lo conocí Pues yo le dije, oye, ¿cómo se la hace para entrar aquí y acá? Me dijo, no, pues sí, mira, yo tengo la academia de modelos Aparte de que hace reinas Está la academia de modelos y todo eso Entonces, pues nos enseñan cómo pararnos A usar tacones Porque pues obviamente todas las reinas y las mujeres Pues no siempre utilizan este Muchos, muchos tacones ni nada de eso Entonces pues a veces las mujeres Como que se nos hace muy difícil estar todo el tiempo en tacones Y todo eso Como de ya me cansé Quiero mis tenis Quiero mis chanclas Y todo eso, ¿no? Ok Entonces, pues nos enseña todo eso También pues a, este, te digo que nos enseña a pararnos Hablar y todo eso Como que tiene eso ¿Qué opinas? Que no sé en qué lugar fue Pero ya existe una Miss Bueno, ya está participando para Miss Pero es trans ¿Qué opinas al respecto? Pues, yo considero que todos tenemos como que la... ¿Cómo te diré? O sea, en sí no hay discriminación, ¿no? Para esto no hay discriminación Y yo creo que todos podemos participar Porque hubo un momento en que también hubo una participante Que fue discriminada por eso, ¿sabes? Donde decían que no podía ganar porque no podía competir con mujeres Porque realmente su biología era ser hombre Exactamente Entonces, literalmente creo que en este certamen no son así Aquí están abiertos a todo Sí, no hay discriminación aquí Yo, todos, todos podemos cumplir nuestros sueños Ok ¿Qué se siente cuando te coronaron? La verdad fue una emoción muy grande Que digo, ay, me voy a desmayar No sé, o sea, es una emoción Es una como que adrenalina muy... Muy padre Sí, inexplicable O sea, pero se siente muy bonito de verdad Bueno, es que yo te sigo también en las redes sociales Y veo que acá ya estás en la pasarela Que estás en una entrevista Que estás en todos lados Y literalmente yo creo que por eso te preparan Para todo ese tipo de cosas Exactamente Si hay personas que quisieran participar O te portar una corona tan grande Como la que tienes en este principio ¿Qué necesitan hacer? Bueno, primero, más que nada, tener iniciativa Confiar en sí mismas Y sobre todo, pues, tener como que... La confianza en uno mismo El amor propio, más que nada Ok, perfecto Algo que también sea muy importante Porque claramente cuando una persona Quiere prepararse para esto Tiene que dejar ciertas cosas Sí ¿Qué dejaste tú Para poder estar aquí en este principio? Pues mira, en el... Ahora sí que en la vida personal Dejé el proyecto en el que estaba aquí En el programa PoliPlay Dejé mi trabajo Mi trabajo, yo era chef En un restaurante de mariscos Entonces, pues, yo tuve que dejar eso ¿Cuántas oficios? Sí, uy, muchísimos O sea, muchísimos He aprendido todo un poco A cocinar Este... A lo del modelaje Maquillaje Pintar cabello Bueno, estilista y todo eso Ok O sea, ¿te das cuenta que también vas de la mano Con lo que estás haciendo? Sí, exactamente ¿Eso fue lo que tuviste que dejar? Sí Y familiarmente en tu núcleo social ¿Qué fue lo que tuvo que cambiar? Pues, más que nada también en la vida amorosa Ok Como que dejar de lado eso Porque a veces las personas te quitan mucho tiempo O son muy celosas O contra la hora Exactamente O son celosas Aquí no se da eso O no te comprenden como que en el ámbito en el que estás, ¿no? Entonces es así como de que, bueno Pues si no me estás apoyando en mis proyectos Como que a un lado Y ya vendrán como que cosas mejores Y pues, mira Mira Y mira, ¿dónde estás ahora? Sí Lo bueno y lo importante es que mi familia me apoya Sobre todo mi mamá Muchísimas gracias a mi mamá También le doy las gracias Porque me ha apoyado en este proceso Entonces, pues, le doy las gracias a mi mamá Hay muchos chicos o chicas Porque también el modelaje es para hombres ¿Qué les recomendarías tú en este preciso momento? ¿O qué mensaje les darías? Para que estén en el lugar que tú estás O en un lugar inclusive todavía más allá Pues que se den la oportunidad de conocer Y no porque sean hombres o sean mujeres O sea, de otro género O sea, van a decir No es que yo no, no puedo, ¿no? O me van a discriminar No, claro que no Está abierto como que a todo mundo Entonces, pues si tú quieres ser modelo Ya sea hombre, mujer o trans No importa O sea, date como que la iniciativa Y pues, ahora sí que tú puedes, ¿no? Los sueños se hacen realidad Tener muchísima convicción Muchísima disciplina Constancia Para estar donde estás Literalmente creo que todas las personas Tendríamos que tener esto Porque siempre es importante Tener como muy fomentado Muy cimentado Lo que quieres Quién eres Y lo que realmente estás dispuesto a hacer ¿No? Sí, sobre todo también estar dispuesto A que vas a perder Como que tu círculo social Por hacer o llegar hasta donde estás Exactamente Mi amor Tus redes sociales Y próximas cosas que vienen para ti Bueno, ahorita Todos están invitados El va a ser Voy a participar En el certamen Internacional Aquí en Puebla Entonces, pues Esperemos ganar Claro que sí Tenemos como que hay Estamos nerviosos la verdad Porque pues ahorita Hay como que contratiempos Porque tenemos que llevar Vestido regional Que vestido de noche Que busca las zapatillas Que esto, que lo otro Entonces, pues Ahí hubo un poquito como que ¿Cómo te diré? Conflicto de Ajá Conflicto y todo eso Porque bueno Déjame contarte Que yo mandé a hacer Mi vestido típico Pero pues la señora Que yo contacté Pues ya no me lo pudo hacer Entonces tuve que buscar Luego tuve que comprar otro Entonces como que en ese aspecto Sí es como que estresante Pero cuando se quiere Se puede Entonces ahorita Voy a participar En el nacional Y pues Espero contar con todos Apoyos ustedes Y pues muchísimas gracias A todas las personas Que me están apoyando A través de mis redes sociales Y pues aparezco como Rubi Bernal en Facebook Y Rubi Bernal Y un bajo doble cero En Instagram Mi amor Muchísimas gracias En verdad Gracias Créeme que vamos a estar pendientes También de este certamen Ojalá estemos ahí Sí Otra cosa que se me olvidó Va a ser a finales de julio Ok O sea ya Sí ya Estamos ya casi a Dios mío Bueno pues hay que ir preparando El smoking Preparando todo Para poder asistir contigo Y pues a veces que Pues ahora vente a apoyar a la gente A apoyar al talento A apoyar a Tlaxcala ¿Verdad? Porque ven a regresar a Tlaxcala Aunque dicen que Tlaxcala no existe Pero sí existe aquí Si existo Yo existo Tlaxcala Si yo existo Existe Tlaxcala Muchísimas gracias mi amor Vamos a un corte comercial Y regresamos Esperamos volverte a ver aquí Por este Así que otra vez ¿Verdad? Más constante Y después cuando traigas la otra corona También Bueno Primero adiós Vale pues Vamos a un corte comercial Y regresamos Porque eso está buenísimo ¿Qué creen familia de TV Show Blanco y Negro? Estamos inaugurando el mes de junio Que es el que marca la mitad de año de este 2023 Y también este mes tenemos el gran festejo del Día del Padre Y por eso tendremos muchas sorpresas este mes de junio Te invitamos a que no te pierdas TV Show Blanco y Negro Todos los lunes a las 8 de la noche A través de TV Te esperamos En Hospital La Paz Celebramos la llegada de los pequeños nuevos integrantes a la familia Por ello hemos renovado nuestra área de ginecología Y te invitamos a conocer el parto humanizado Una experiencia compartida y llena de emociones para la pareja y el bebé Ven, conoce nuestras instalaciones Y pregunta por nuestros paquetes Hospital La Paz Reforma Sur 92 Colonia La Paz 222-248-2710 Ya estamos de vuelta Oigan, tenemos un invitado otra vez aquí ¿Verdad? Aquí es mi espásale de invitados Porque literalmente todos tenemos aquí una fiesta Un fiesto no no, ¿verdad? Y precisamente esta fiesta es musical, ¿verdad? A mi queridísimo Sonic Fuerte los aplausos para él, por favor Gracias, gracias Oye, hermanito Traes un proyecto increíblemente en las manos en este preciso hombre Cuéntame un poquito de eso Porque yo sé que aparte ustedes traen una dinámica Ya los vi cantar, ya los vi hacer su show Y todo Y la verdad es que sí prenden a la gente ¿Sí le gustó? Sí, claro que sí A ver, ¿dónde eres? Diles Yo soy mexicano Soy mexicano, pero estamos haciendo Y todos te dicen eso, ¿verdad? Siempre te confunden Sí, no En realidad yo soy mexicano Pero estoy haciendo muchas fusiones de varios países Y este es el resultado, ¿no? Lo que venimos trabajando Y hablas como colombiano No, yo creo que mexicano, bien Traes un proyecto Bueno, tú perteneces a Broder Soul, ¿verdad? Entonces quiero que nos platiques un poquito de esto Bueno, Broder Soul es un colectivo de siete cantantes Te digo que vienen de diferentes países Y estamos trabajando Talsa, cumbia, reggaetón, bachata, el corrido tumbado Y diferentes fusiones Lo que se vaya en tendencia es lo que venimos trabajando Ok ¿Este proyecto qué tiempo tiene con usted? En realidad es relativamente nuevo Porque tiene de aquí de la pandemia hasta el día de hoy Pero cada cantante ya tiene sus años Por ejemplo, algunos ya tienen 15 Yo tengo 25 años en música Otros tienen 20, ¿no? Y va floreciendo este nuevo proyecto Por ahí Ok Oye, cuéntame ¿Por qué surgió este proyecto? Literalmente Broder Soul empezó como un spot Para darle espacio a todos los artistas O cantantes alternativos De todas las etnias urbanas Empecé a poner un foro cultural independiente Y lo mejor de ahí Los talentos ¿Verdad? Son los que me llevan la atención En un estudio de grabación Y yo los invitaba a formar parte de una canción, ¿no? ¿Qué? Ya sobre de esa Se iban uniendo, ¿no? Este Nunca les dije a nadie Oye, quiero que Que pertenezcas Ya cuando vi Ya éramos muchos Y eso me da mucha alegría Que la gente confíe En el trabajo de nosotros, ¿no? Porque te digo Me siento orgulloso Porque hasta son de otro país Y vienen a trabajar Con nosotros, ¿no? Con mexicanos O sea El talento mexicano vale Y ellos están ahí Tecando Pensando también Y tú los estás apoyando A que también ellos crezcan, ¿cierto? Sí Ambos, ¿no? Porque esto es de la mano Se necesita uno de otro Entonces Tanto ellos me prestan Su creatividad O su talento Y ya yo tengo que hacer la otra parte, ¿no? La producción O checar Dónde vamos a trabajar Dónde vamos a tocar Este Darle la difusión En todos los medios Del proyecto este Ok Y traes nuevos talentos, ¿verdad? Que a ver, ya Lánzalo, a ver Dinos, quién es Bueno, ahorita Retomamos La carrera de un cantante Este De los 2000's Ahorita trae un proyecto nuevo Que se llama El C6 Este hermano Trae con todo Viene Trabajando cosas Desde los 2000's Pero en Estados Unidos Fue corista de Aventura Este Anduvo por allá Sonando con las cumbias De pasadilla Originalmente Es pionero del reggaetón Mexicano Y veracruzano Entonces, pues Tenemos este proyecto Que le estamos dando salida De aquí Del sello Entonces Pues Vamos pa'lante, ¿no? Y con todos es igual Ahorita es él Ya sabes Tenemos a Cebra Tenemos a Parker A York A York Este Ian de la Cucharra Así que O a las chicas, ¿no? Que ahorita se están incorporando Nos están haciendo favor de trabajar Este Annie Queen Jennifer Lopez O sea Actrices que están en otro Otro canal Pero se están uniendo en la música ¿No? Jennifer Lopez Ajá, ajá Jennifer Lopez Es una actriz porno Oh, ok Ajá Y yo imaginándome a Jennifer Lopez Dije, ok No, no Bueno, es la misma liga, ¿no? Porque también son grandes Este Pero esta persona es muy viral O sea, son las chicas que Tuvieron un desnudo ahí en El puente Los tacos del puente ¿Ah, sí? Ajá La otra chica es la que En un microbus también se desnudó Y Ahí hizo todo, ¿no? Enseñó todo Pero tenía una intención Ese desnudo Ah, no, pues claro Pues es la industria del porno, ¿no? Eso son sus views Y Entonces, pues Están trabajando ahorita con nosotros en la música Y pues bien recibidas, ¿no? Mira, todos bien recibidos Dicen acá Oye Pues verás de todas las Mira, que aquí las van a recibir muy bien, ¿eh? No, sí Pues cuando usen Y si hay una oportunidad Pues Adelante, ¿no? Oye, amigo Apenas hicieron un video, ¿cierto? Cierto Cuéntame un poquito del video Estamos ahí Ya casi acabando la producción del video Se llama En la discoteca Lo hicimos en Universo 37 Galería Y en Orión Que está aquí en Angelópolis Gracias a todas las personas que nos hicieron Nos dieron la facilidad de Hacer el proyecto ahí Es un tema de reggaetón con electrónico Este, algo Este, algo Pues fresco Que le estamos dando a la gente Y que lo está aceptando mucho Y que Ahí se anda colando por todos lados Y la gente lo viene bailando ¿Es un cover, cierto? No, no, no Todo lo que hacemos nosotros Es original No tenemos ni un, este Todo es auténtico Todo es de casa Sí, sí No, no, no No nos gusta trabajar con covers No es que No me guste Sino que la gente tiene que escuchar Lo que venimos trabajando Entonces Si te has dado cuenta En los eventos Nosotros casi no tiramos covers Sino lo de nosotros Claro Eso es Lo que queremos Que la gente acepte Lo que venimos trabajando ¿No? Y que la gente disfrute Lo que venimos trabajando Porque los covers Son éxitos Ya realizados Entonces es más fácil Que te aplaudan un cover ¿No? Claro Entonces Pues yo por ahí Como que esa línea No me gusta Pero Respeto a todo Ok Perfecto amigo Nos vas a traer a mi queridísimo Porque ya hasta lo estaba yo imitando Sensei 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 ¿Lo vas a traer? ¿Nos vas a traer? Sí, lo vamos a traer Perfecto Próximo programa En el próximo programa Directamente desde la Ciudad de México Llega para Puebla El Sensei Es Namaste Oye amigo Muchas gracias por estar con nosotros No hermano Muchas gracias Vamos a un corte comercial No te vayas Quédate con nosotros Porque vamos a hacer un jueguito Ahorita regresando Ok, ok Perfecto Pero vamos antes de ir al corte comercial Vamos a lanzar esta parte De que luzdrá ¿Verdad? Tiene tips Muchas veces A veces ocupamos colores En las prendas Que desconocemos Si nos favorecen Nos favorecen Porque ya me estaban criticando Que subí de peso Por este color que traigo ¿Verdad? Entonces mirá Me cambio a un negro Y ya van a ver Cómo se hace la diferencia Literalmente Luzdra te da tips Porque tiene una línea de ropa En la cual pueden hacer Todos los diseños A tu medida Entonces Si tú quieres pedir Ustedes quieren pedir Mirá Vamos a Luzdra México Arroba Luzdra México Van a aparecer aquí En las redes sociales Para que ustedes escriban Y hagan su pedido Tienen envíos A toda la República Mexicana Entonces Vamos a ver este tip Que nos deja Luzdra Y regresamos Para que hagamos Este jueguito Ok, perfecto Regresamos ¿Por qué usar verde acua Dentro de la psicología del color? Bueno y es que este color Se hizo súper popular Desde el siglo XVIII Porque dentro de la realeza Significaba Muchísimo atractivo visual Es decir Te daba belleza Hacía notar O hacía parecer Que tenías un fuerte lazo Con la naturaleza Y las personas que lo usan O lo usaban Estaban en constante renovación Entonces se evocaba A algo de frescura Si el verde en sí Ya es un color Que se encuentra Dentro de la naturaleza El verde acua También te da pureza Y algo que mucha gente Desconoce Es que este color No todos Lo pueden saber portar Principalmente porque Al portarlo Te puede generar Inseguridad O tú Puedes provocar La inseguridad En las demás personas Entonces Si estás listo Para portarlo Es momento De cambiar tus creencias Al respecto Ya que si le das Un cambio positivo Esto también puede Generarte salud Y muchísima felicidad Las personas Que lo portan O lo usan Se llegan a percibir Más claras O con más claridad Entonces Apoyado Y complementado Por otros tonos Es posible Que si llegas A tu cita Con el cucaracho O a una cita De trabajo Con estos colores Posiblemente Te contraten O te termines Cazando Oigan Estamos bien contentos Porque ahora Nos vamos a ir A la parte De estos cuidados De saber Que nos funciona Que nos funciona Porque pasa lo que pasa Y ya llegó Mi querísima Lupita Pero antes de que entre ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? No sé ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere comer? ¿Es que me dijo que quiere? ¿Queremos comer? Lo que hablaba como hombre Ya tenemos aquí A quien nos podemos comer Bien asadito Y todo Con la manzana en la boca Ahorita nos cosemos En nuestro jugo Con este calor Oye mi amor Nos vienes a presentar Hoy Un tema bien interesante ¿Verdad? Que mucha gente Desconoce O literalmente No lo platican Por tabús Exactamente Ay me besé un chocolate Yo ya tengo hambre No me hables de chocolate Hoy no Hoy no No, no, no Antes de que pasemos a esto Alguien tiene un saludo Que le digamos Como Patricio Estrella Saludos mi queridísimo Emma No te andes agarrando allá Con Bob Esponja Ay Dios Ay Hay métodos Hay algunos métodos Que te pueden funcionar Para no quedar Y ahorita les vamos a hablar Sobre eso ¿Verdad? Para no agarrar volumen Para no agarrar volumen Sí, sí, sí Cuéntales un poquito Del tema mi amor Pues es que en Jilu Nos vamos a ampliar un poquito más Al cuidado personal Que conlleva a todo No me distraigan con sus risas Porque luego no sé De lo que hablan Entonces ahora les traigo Un tema Más interesante Tal vez Para unos Para otros Para todos Nos interesa ese tema Que son anticonceptivos De emergencia Les voy a presentar Esa cápsula A ver Bueno Regresado Mejor de una vez Ah, bueno ¿Cuál es el anticonceptivo Que más funciona Para los hombres? La cual se le dicen aquí El nopal Usted me decía El nopal ¿Nopal? Sí ¿El nopal? Sí El nopalito Ay no Quedé Quedé como Como nopal Quedó Como nopal Quedé mi hijo Mira Y sin espinas Claro Pues es el 100% efectivo ¿Sí? Pues sí El nopalito Representación Explicales ¿Qué es el nopalito? Pues no No Palito Vamos a ver tu cápsula Y regresamos Porque viene Te vas a quedar un juego Con nosotros Ya lo que sí Ay pues ya qué Se llama el chile al chile Entonces regresamos Ah, hablando de chiles Hablando de palitos Dicen Ay, qué antojada estoy Dicen ¿Qué pasó? Regresamos Vamos a ver tu sección Y vamos a empezar a jugar Regresale Hola Jilu Lovers Bienvenidos una vez más A Jilu Tips En esta ocasión Les hablaremos Sobre anticonceptivos De emergencia También conocidos Como la anticoncepción Poscoital O la píldora Del día siguiente Se refiere al uso De medicamentos O dispositivos Como medidas de emergencia Para prevenir el embarazo En noviembre de 1999 El Comité de Expertos De la Organización Mundial De la Salud Incorporó La anticoncepción De emergencia Hay muchos tipos Los hormonales Que es el régimen de Yusef Que es la combinación De estrógeno y progestina El de hormonogestrel Se usa antes de establecer Un embarazo Y no afecta A un embarazo Ya establecido Existen dos diferentes Presentaciones La primera Que contiene dos tabletas Una cada 12 horas De 0.75 miligramos Y la segunda Que es única dosis De 1.5 miligramos Deben ser tomadas Dentro de las primeras 72 horas Están los moduladores Selectivos Del receptor De progesterona Como milfifristona Y acetato de olipristal Estos inhiben La ovulación El desfasamiento Del endometrio Se pueden tomar Durante las primeras 120 horas Después del coito Estos métodos Se indican Cuando las mujeres Tienen relaciones Sexuales Sin protección Uso incorrecto O falla De los métodos De planificación Familiar Y en caso De violación No existe Día del ciclo Menstrual Donde no hay Ningún riesgo De embarazo Después de una Relación sexual Sin protección El coito Puede resultar En embarazo Durante los 5 días Previos a la ovulación Y el día de la ovulación El ciclo menstrual Comienza con el inicio De la menstruación Ventana fértil Es entre los días 10 y 17 Pero la ventana fértil Es altamente impredecible Incluso en mujeres Con ciclos regulares El 30% Puede ser anterior O posterior El levonorgestrel Reduce la probabilidad De embarazo En un 60 a 94% Superior a la combinación De estrógeno Y progestina En ocasiones Los anticonceptivos De emergencia No funcionan Sin embargo Las investigaciones Sugieren Que estos anticonceptivos No tienen ningún efecto A largo del plazo O en el embarazo O en el feto Los anticonceptivos De emergencia No deben usarse Como método rutinario De control de natalidad Recuerda La pastilla de emergencia No es un método De uso regular Y no te protege De una infección De transmisión sexual Los anticonceptivos De emergencia Pueden causar Efectos secundarios La mayoría de estos Pueden ser leves Como son Cambios en el sangrado Menstrual Fatiga Dolor de cabeza Náuseas Y vómito Si estos síntomas Persisten Recuerda visitar A tu médico De cabecera O a un especialista Para que te diga Qué hacer Y qué método Te conviene De planificación familiar Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Ya estamos de vuelta Oiga Vamos a empezar Con la parte más divertida De este programa ¿Verdad? Hoy vamos a jugar Dígale Está de traposa Ay no Si respondes bien Entonces ya vi que tú O este Leí que Ah Date condición No voy a responder más Vamos a hacer unas preguntitas ¿Verdad? Y obviamente Quien responda primero Pues obviamente Se va descartando El hecho de que Vaya a perder El día de hoy Y vamos a poner Un reto al final Entre todos Para que lo cumpla Híjole Vamos Esta sección es Chile al chile Y va a aparecer aquí ¿Verdad? Chile al chile Entonces Vamos a hacer Con preguntas de cultura General ¿Están listas? ¿Están listos? No Más o menos No Más o menos No más cuida tu corona No se ve acá No se ven a pegar Por favor Aquí tienen que pegarle A la mezquita A la chicharra A la chicharra ¿Vale? Una chicharra muy bonita Imaginad Que hasta prende Cuando le pega No te pegues Porque datos Vale ¿Están listos? No Digo ya Ya lo leí No leo tan rápido Me pregunta ¿Cuál es el lugar Más frío de la tierra? Ay Ya se le pegan Así como de Ay a ver ¿Quién le pega primero? ¿Quién fue? Ajá ¿Quién fue? Bueno Creo que Alaska La Antártida Es uno de los lugares Más Con muchas capas Dispasar entre Dos mil y tres mil metros Wow Dos mil y tres mil metros Oye Ya lo he comido Oye Irving Pusimos la mano Y todo Así como de Bien Pusimos la mano Mejor ¿Quién contesta? Nosotros Estamos en equipo Estamos en equipo Como de Tú, tú, tú Segunda pregunta ¿Quién escribió La Odisea? El poema De veinticuatro cantos Incluso tiene Una serie Literatura Es muy famosa Que es Simpson Ay no Es el pilar De la familia Ah, sí Homero Simpson No, en la La biblia Homero la escribió Ah, no La biblia Homero Homero Simpson Sí Es que lo dije Lo pensé Pero creo que lo dije Bueno, lo dijiste En voz alta Sí, siguiente pregunta La pensaste en voz alta ¿Cómo se llama La capital de Mongolia? Ay, no Ay, no Está difícil esa, ¿verdad? No No ¿Cuál es el río más largo del mundo? El Golfo de México No, el Golfo de México ¿El Golfo de México? ¿Quién? Janeiro Janeiro, no Río Nilo Río de Janeiro Janeiro Todos creen Se la vamos a dar por buena Porque al menos dijo Uno de los que se cree Que es más grande El río Nilo Pero realmente es el Wow Donde hay muchos cocodrilos Y todo eso ¿Cómo se llamaba La reina De Reino Unido? Yo, yo, yo La reina Isabel Isabel, ¿qué? Isabel Ah, dije Isabel 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 ¿En qué continente Está Ecuador? Americana Eh, bien Pero realmente Oh, no puedo Es por lo que nos toca Para la otra Mejor metemos A los productores Sí, sí, sí Siguiente programa Va a ser así Más entretenido Para que los conozcan Intractuemos Sí, porque no están ahí Detrás de capas A ver ¿Qué tipo? A ver, sí, sí, es cierto ¿Qué tipo de animal Es la ballena? Mamífero ¿Cetáceo? Porque Dori Habla como cetáceo ¿Ah, sí? Es mamífero Lo dijo Pero no pegaste, mi hijo Ah, es que Vaya la secretaría Ah, claro Eso es el representante José, ahora me contratas ¿Qué quieren que hable Como Patricio Estrella Porque hablamos de los cetáceos Está bueno ¿De qué color es la bandera de México? Este, verde, blanco y rojo Y tiene su símbolo de un águila con una serpita A ver si es cierto que la química se sabe estas Lleva ¿Qué cantidad de huesos están en el cuerpo humano? Ah, 200 y algo ¿260 qué? ¿260 y algo? ¿Eh? ¿Más? ¿280? ¿Menos? ¿270? ¿265? Bueno, realmente tiene Un adulto tiene entre 206 huesos Y 300 huesos un bebé Entonces Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos La próxima va a ser un juego de globo De los que van inflando Ándale, aquí se reviente Sí A ver Ah, esa es muy buena ¿Quién es el autor del Quijote? Le dicen Mickey No, Mickey Mouse, no Miguel Cervantes de Saavedra Miguel Cervantes de Saavedra Muy bien Oye, ya se vio quién es Ya lo leíste, ¿verdad? No, está en la escuela, me acordé Oye, ese Que se me hace que le está pasando la respuesta Está cerca Muy cerca Estamos cambiando la lugar, ¿no? Muy cerca eso ¿Quién pintó la última cena? Leonardo da Vinci Mira A ver, ¿qué país se encuentra la torre de pico? Italia ¿Qué está? Ajá Ah, que está chiquita Ok, con esta pregunta despedimos ¿Cuál es el océano más grande? El océano pacífico Ah, no, es toque por ella ¿Ah, sí? Es nuestra secretaria Es nuestra secretaria No, 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 la van a contratar para que diga ¿Verdad? Ahora me paga Es que si le pongo así la mano, luego da toques No, luego la corona Sí, la corona Oye, por favor Sí, sí Páticamente como sincronía de mujeres Exactamente Chicos y chicas, gracias amigos por estar con nosotros Literalmente, creo que este programa estuvo muy, muy divertido Vamos a aprender un poquito más de cultura general Hasta yo no me sabía, pero no les quise decir Hay que estudiar Yo pregunto y contesto No En mi sección De hecho el siguiente juego puede ser como en dinámica aleatoria Entonces va a estar padre Pero es que si no quieren, o más bien si quieren ver el siguiente programa Que también va a estar buenísimo Que vamos a tener muchísimos invitados muy buenos Quédense con nosotros, ¿verdad? Pero este programa en especial ya terminó Nos estamos viendo el próximo jueves a las 8 de la noche, ¿verdad? Gracias Sonic, gracias Muchas gracias De cariño le decíamos Rubi, ¿verdad? Rubi Pero es Rubi yernal Es Rubi Lupita, muchas gracias, ¿verdad? Al contrario Este, recuerden que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche Televín No se despeguen Porque como no voy a ser tóxicos Siempre regresamos Entonces, vámonos Porque esto fue Ponle Play Adiós Por el Play